¿Qué es el sociólogo de Tomás? Es la central de nuestra época que es la de los movimientos de liberación democrática y quiero recordar en ese sentido la infinidad de publicaciones suyas, quiero recordar el libro que publicó en Montevideo, los sujetos en movimiento, que es me parece una de las aportaciones suyas teóricas importantes, donde introduce la noción de conjuntos de acción complejos y que define toda esa problemática de nuestra época que en definitiva es la de ese 1.000 de los capitalistas frente al resto de la sociedad humana. Entonces, el seminario, o sea, va a hablar obviamente de los indignados del 15M. El seminario este año ha salido un poco de la órbita de la vieja argumentación ética humanista contra el capitalismo y de la correspondiente argumentación científico-social también contra el capitalismo, que se recoge en la tradición marxista, que ha salido un poco de esa órbita incorporando las críticas de la órbita feminista, sobre todo en ese sentido de subrayar que es la fuente de opresión fundamental de toda esta tradición, que es las instituciones autoritarias patriarcales que se expresan en la forma vertical del Estado o de la empresa o del partido. Entonces, es la incorporación de esas líneas, ha habido conferencias muy interesantes a lo largo del seminario que han incorporado esa perspectiva y la otra perspectiva también científico-social fundamental, que es la de los movimientos ecologistas y la de la irreversibilidad de los daños producidos por el capitalismo. Es desde ahí donde nos situamos en la coyuntura actual y yo diría, situándome ya en el presente, en este último fin de semana, que en el caso del Estado español el agotamiento del régimen juancarista de continuidad del franquismo ha llegado a extremos considerables con la debacle de los socialistas. Y en ese sentido, cabe plantearse que puede iniciarse una nueva etapa de social republicanismo, como están intentando conseguir esas 40 organizaciones del movimiento republicano que existen en el Estado español, que se han reunido el último sábado hace unos días y que han constituido una junta de coordinación de los movimientos republicanos. Vienen la convocatoria entre los materiales que ahí están a la mesa de entrada y también algún otro material como algunos artículos, al artículo publicado en el viejo topo, que entre paréntesis es una revista muy poco difundida entre nosotros, pero que le recomiendo que siguieran, que ha escrito Tomás y algún otro material para los que quieran recogerlo. Entonces, sin más, pues le hemos pasado a su exposición. Voy a intentar seguir el esquema. Tengo una chuleta aquí, pero como no entiendo ni mi letra, pues voy a seguirla un poco ahí. Y por otro lado, si alguien en algún momento diga alguna cosa así muy engodo y esas cosas, pues me levanta la mano y otro lo hicimos al canario rápidamente, que no hay ningún problema. Si hablo en galego, si hablo en galego, vosotros van a entender mucho menos que yo. Entonces, mellor falo en castelán que una lengua neutra para los dos. Lo que quiero decir es que el tema este de la democracia participativa, la democracia de base, de la democracia y de los métodos de participación, con una serie de gente con la que yo trabajo, que nos llamamos CIMAS, que es lo que he puesto allí en la columna de la derecha, pues tiene bastante que ver con estas otras tres columnas, que en distintas situaciones completamente diferentes, sin embargo, coinciden en una serie de cuestiones que me ha parecido interesante resaltar. Por un lado, el movimiento de los indignados, tanto el del 15M y tomar las plazas y estas cosas que han sucedido aquí en el país, como en el caso del Ocupi Wall Street, de los norteamericanos, hay una serie de cosas que yo las he puesto aquí, porque las dicen ellos y porque nosotros hemos estado allí, sobre todo con los alumnos y con la gente que hemos estado aquí. En Latinoamérica, en donde trabajamos habitualmente, sobre todo, yo diría Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, etcétera, también, Perú, etcétera, hay también una serie de movimientos interesantes y también tienen algunas características comunes. Luego he puesto Kerala. Kerala a ustedes sí que ya no les suena. Las otras dos cosas les sonaban. Pero por eso lo he puesto, para que les suene. Kerala es un estado de la India, pequeñito para lo que es la India, o sea, 32 millones de habitantes, que eso para los indios, que son mil millones, pues, como, yo que sé, como Tenerife para el Estado español, una cosa así. O Islandia para Europa, una cosa así, que dice, bueno, hay un experimento allí raro, una gente, pero bueno, ellos son 32 millones. Entonces, como son 32 millones y tienen el experimento o el desarrollo de planificación participativa más interesante, desde mi punto de vista, que hay en el mundo, pues, se lo traigo aquí para difundirlo. Y luego nosotros, que también hemos ido aprendiendo de todas esas cosas. Entonces, ¿cómo ir comparando estas cosas? Y luego hacemos, bueno, me interrumpí, si alguna cosa, etc., con toda tranquilidad, porque estamos aquí en familia, nos conocemos, yo por lo menos conozco a 10 o 12, por lo menos, 20. O sea, que no hay ningún problema. Y luego, si no, si nadie me interrumpe, tal, es que la cosa va mal, desde luego. Y si no, pues, hacemos luego, pues, una charleta así, en plan, de que ustedes preguntan esas cosas. Pero a mí me gustaría que pasáramos cuanto antes, si ustedes me ayudan, o si vosotras, si vosotros me ayudáis, a ir comentando, porque así se hace más llevadero, más que nada. Y además yo me entero de cuáles son las demandas que ustedes tienen. Empiezo. Una de las cosas que la gente se ha planteado en el movimiento de los indignados es la horizontalidad. Es decir, que no haya jefes. He dicho así muy rápido. Que no haya jefes. Otra cosa es que lo consiguen, pero se lo han planteado. Antes del 15M, ya en Madrid, allá por el mes de finales de marzo o principios de abril, hubo un movimiento de chavales jóvenes de la universidad que lanzaron una consigna. Que era, sin piso, sin curro, sin pensiones, ya se imaginan lo que significaba, sin miedo. Pero en el 15M le han añadido otras sin. Le han añadido sin jefes. Y claro, esto llama la atención un poco, ¿no? Porque estábamos acostumbrados, en el sistema electoral, cualquier sistema electoral, estábamos acostumbrados más que nada a decir, bueno, ¿a quién votamos? ¿A fulanito, a menganito, a este, al otro, a un lado, a otro? Tienes aquí silla, si quieres sentarse aquí. ¿Por qué? Así me haces compañía. Entonces, este sin jefes, ¿cómo lo han resuelto a medias? Porque no está del todo resuelto. Bueno, el principio ha sido la rotatividad, el no ir a televisión en general, sino que la televisión fuera a la Puerta del Sol o a la Plaza de Cataluña, el poner ellos las condiciones a los medios, el poner ellos las condiciones a que sea eso de la representatividad. Entonces, han negado a tener representantes y lo que tienen son portavoces rotativos. A partir de las asambleas, a partir de las reuniones, etcétera. Eso, ese principio de horizontalidad en clase, yo diría casi de anonimato, de intentar limitar el personalismo que siempre se da en todos los sectores y especialmente también en los sectores de la izquierda. En Latinoamérica, ¿eso cómo se ha hecho? Porque también se ha hecho, ¿no? Esto no es un invento nuestro, ni mucho menos. Por ejemplo, en una figura que se llama los presupuestos participativos, que desde el año 89 en Porto Alegre se han ido difundiendo por toda América Latina, y ya están por Europa, y ya están por Asia, y ya están por todo el mundo, ahí han metido también, en las asambleas de barrio, la rotatividad. Lo que pasa es que ahí la rotatividad es cada dos años, a diferencia de la rotatividad de los portavoces, que en este caso es para casi cualquier cosa en las asambleas de la Puerta del Sol oeste. Ahí es cada dos años. ¿Por qué cada dos años? Porque en un año se eligen, es decir, en este barrio queremos poner, yo qué sé, arreglar la escuela, o hacer un campito de fútbol, o hacer no sé qué. Deciden ellos eso, es como el principio de los presupuestos participativos, luego si tienen interés en esto podemos abundar más, y alguien tiene que ir persiguiendo al ayuntamiento para que lo haga. Es decir, no simplemente es decir que se haga esto, sino que se haga esto y además alguien que vigile. Bueno, pues elige un delegado y una delegada, y esos son los encargados durante un año de que eso se cumpla. Claro, si un año se hace el presupuesto y otro año se ejecuta, pues son dos años. Al cabo de los años ya tienen que entrar otros para otra obra o para otro proyecto, etc. Esto no solamente en América Latina. He tenido la suerte en ese sentido de, en la ciudad de Sevilla, que son 700.000 habitantes, que tampoco están pequeñas, pues lo hemos hecho para allá. Adelante. Gracias. Disculpa, me lo intercumpo, pero me trae una sensación que creo que es importante, lo que tú vamos a decir sobre la representatividad y la portavozía, que desde mi punto de vista ya está en el movimiento libertario para la república, para no dar la sensación que ha surgido, pura, efectivamente, de este entorno. Ese principio ha existido hace mucho tiempo, vamos, antes de la república, en el siglo XIX, los primeros sindicatos ya lo tenían, antes de dividirse en marxistas, libertarios, no sé qué, tal cual, ya tenían ese planteamiento de democracia de base, democracia directa, etc., etc., rotatividad. Unos lo han conservado más, otros lo han conservado menos, etc. Todas esas cosas existían. Lo que digo es que ahora hay formas, digamos, novedosas, por ejemplo. No existía internet y ahora, a través de internet, se están supliendo muchas de las cosas que antes hacían un portavoz más o menos rotativo. Y también se ha superado una cosa, fíjate, incluso, alabando, no quiero denigrar en absoluto el movimiento republicano de los sindicatos y menos los libertarios, ¿no? Pero al final había líderes reconocidos, muy reconocidos, ¿no? Es decir, Durruti o Federica o quien sea. ¿Quién es el líder del 15M? Que yo sepa nadie. Entonces, eso es un avance, desde mi punto de vista. Es decir, no es necesario, yo pienso que es necesario de vez en cuando que haya liderados. O sea, no estoy en contra de los liderados. Lo que digo es que en este movimiento se ha dado un paso más, en el sentido, no nos interesa que haya liderados. Es decir, que no salga ningún Durruti, vaya. Ni ningún Carlos Máñez, ningún Pablo Iglesias, ni ningún no sé qué. Eso conscientemente construido desde las asambleas. Eso es una novedad, digamos. En las asambleas de América Latina, como digo, durante dos años ocurre eso también, en América Latina y también de otras partes del mundo, pero vamos, que han empezado en América Latina a hacer este tipo de asuntos con las asambleas. En Kerala han hecho un sistema mixto. Por un lado están los electos, es decir, igual que aquí, representantes en los pueblos. Kerala es una zona rural del sur de la India, tropical. Imagínense un trocito de Cuba metido en la India, en la costa de la India. Lo digo para que hagan turismo y vayan a sitios interesantes. A ver playas exóticas y culturas lejanas, que no son tan lejanas. Está más lejos casi Cuba que Kerala. Pero bueno, mentalmente para nosotros la India está ya muy lejos. Y hay que saber inglés, claro. O sea, lo que uno sepa, Malajalán, que supongo que ustedes no saben y yo tampoco. Entonces, si uno sabe inglés, uno allí se lo pasa bastante bien, porque hay unas buenas playas, cocoteros, cultura exótica y todo lo que uno quiera. Y además, la experiencia más interesante de participar. Lo que digo, allí el sistema es descentralización. Allí han hecho una descentralización total, aprovechando la lógica de Mahatma Gandhi, que es el gran padre de la independencia de la India, que dijo, aquí cada aldea se tiene que abastecer a sí misma. Claro, eso cuando Mahatma Gandhi lo decía contra los ingleses, todo el mundo decía muy bien. Pero cuando ya han llegado después el capital extranjero, la Coca-Cola y todo esto, han dicho, ¿qué es esto de que las aldeas se abastezcan a sí mismos? Aquí hace falta centralizar la producción y vender anacardos para el extranjero y no sé qué. Entonces, hay una lucha muy interesante en Kerala, desde lo local, es decir, desde un estado de treinta y tantos millones, para defender la agricultura local, para la descentralización. Y ahí el sistema, como les digo, es que por una parte hay electos, es decir, alcaldes de pueblo, digamos, para entendernos, o de cosas así, y asambleas en paralelo, asambleas en paralelo. Pero la asamblea no es una asamblea de electos, sino que es una asamblea de todo hijo de vecino, un cabildo abierto, como las del 15M o como las de los presupuestos participativos, donde se compensan esos dos poderes, digamos. De todos esos sistemas asamblearios horizontales, nosotros hemos aprendido una cosa, y con eso avanzo en ese, que las asambleas, hay muchos tipos de asambleas. Y que, por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado, porque no todas las asambleas son participativas. Incluso nosotros hemos hablado alguna vez de cuál es la diferencia de una asamblea participativa a una asamblea solamente informativa. Es decir, si yo les doy ahora una información sobre Kerala, que ustedes no tienen, y yo tengo, porque he escrito un libro sobre eso, ¿por qué ocurre? Que yo les puedo manipular, porque yo manejo la información y ustedes no. Entonces yo les puedo decir cosas maravillosas o cosas negativas o cosas lo que sea de Kerala, y yo ahí puedo estar manipulándoles a ustedes. Hay asambleas en donde se manipula la gente. Por lo tanto, una de las cosas importantes en este momento que hay que plantearse es cómo diablos las asambleas, que son una cosa, como ven ustedes, bastante universal para la democracia participativa, se dotan ellas mismas de algunos sistemas, que puede ser la rotatividad, que puede ser el dividirse en pequeños grupos la asamblea, que puede ser, yo qué sé, que la información salga de la base para que se debata en la asamblea la orden del día que quiera la gente y no la que quieren los dirigentes. En fin, hay varias cuestiones de ese tipo. Que sería muy importante trabajar en él. Es decir, no porque sea asamblea ya es completamente democrática. No. Igual que no porque haya un referéndum, eso es un referéndum democrático. Hay referéndums que lo han hecho los dictadores. El mismo Franco hizo el referéndum. Y el referéndum en la asamblea depende de cuáles son las condiciones de iniciativa de la gente para convocar a la asamblea, para convocar al referéndum. Quien convoca maneja la situación. Por eso nosotros ahí trabajamos mucho esa idea de los talleres sin líderes. ¿Ve a eso? Talleres sin líderes. Talleres en donde, en asamblea que se divide en grupos, en reuniones, etc. En donde la gente puede opinar. Por ejemplo, un sistema muy sencillo que les planteo. Cada uno pone en un papelito su idea anónima. Juntamos todos los papelitos aquí en esta mesa. Los amontonamos por todos los que digan las mismas cosas. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Montón uno, montón dos, montón tres, montón cuatro. Entonces, ya está. Tan sencillo como eso, tenemos la orden del día hecha. Eso en estos momentos se puede hacer con papelitos o se puede hacer por internet. Que es una nueva fórmula en que uno puede mantenerla. Es decir, la asamblea del pueblo de no sé dónde manda por internet sus conclusiones. La asamblea del barrio de no sé dónde manda por internet sus conclusiones. Y al final en internet, pum, 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 se nos organiza un orden del día sin que ningún jefe, ningún comité central, ningún líder de sindicato, ni ninguna cosa rara. Bueno, rara no digo que sea rara. Digo, dentro de esta lógica vaya a decir esto es lo que hay que discutir y esto no se puede discutir. ¿Me explico? Se puede construir de abajo arriba, democrática y participadamente, cuáles son los contenidos de esas asambleas. Eso es uno de los retos que en estos momentos estamos trabajando y por eso insisto un poco en ello. Porque me parece que son elementos nuevos que van apareciendo. Es decir, no solamente líder asamblea, sino asambleas que ahora promueven un liderazgo, después promueven otro, después promueven otro, etc. Para que no vean que esto es una cosa esotérica y rara, es decir, que me estoy inventando, sino que nosotros la hemos aprendido en la práctica. En un barrio de Málaga hicimos un plan comunitario y todas esas cosas estas, y una asamblea. Entonces, ¿quiénes son los portavoces de la asamblea que van a ser entrevistados por la prensa? Hacemos una rueda de prensa. Y entonces, bueno, a ver, pues el presidente de la asociación de vecinos, el de la iglesia no sé qué, y digo, pero ¿por qué tienen que ser esos? ¿Qué es lo que le llamaría más a la atención a la prensa? Vamos a ponernos en la mentalidad del periodista, porque a mí lo que me interesa es que la noticia salga en la prensa. Hombre, pues si va una mujer árabe vestida con su pañuelito del barrio, ¿verdad?, y si va un gitano, 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 que se le vea que es gitano, y si va un niño pequeño del colegio, y si va no sé qué, personajes raros, no representativos en el sentido de los que hablan bien, sino de los que representan lo que hay en el barrio, pero que son gente del común. Y entonces eligieron, efectivamente, a cuatro personas. Se fueron a la rueda de prensa, que por cierto, había un concejal que se metió allí. Y la rueda de prensa, que normalmente duraba, pues, cuarto de hora, veinte minutos, duró hora y media. Los periodistas encantados, los señores estos, señoras también, que estaban allí de portavocía del barrio, al principio temoratos y trampicándose, pero con la expresividad directa de la gente de la calle, claro. No del político, ni del líder sindical, ni del líder vecinal, no, con la expresividad normal de la gente. Entonces salió magnífico por esa razón. Es decir, son cosas tan sencillas como esa que no hace falta hacer ninguna teoría rara. Quiero decir, esa rotatividad, que no tienen por qué saber siempre lo mismo, de la gente a la hora de explicarse en nombre de una asamblea, pues, es uno de los sistemas que se usan habitualmente ya, no digo en todo el mundo, pero sí en experiencias que hay a lo largo de todo el mundo. De repente uno puede llegar a Kerala, me lo decía la compañera que escribió el libro conmigo sobre Kerala, y decía, claro, es que llegas allí y en el resto de la India tú no puedes hablar con una mujer, porque hay que hablar de hombre a hombre, no sé qué, y todas estas cosas, y tal, intelectuales, y tal. Pero de repente mujeres de las más agregadas, es decir, de las castas inferiores, están allí de portavoces de la asamblea, y están encantadas ellas, ¿no? Claro, eso rompe muchos de los tópicos con los que se venía trabajando en torno al tema de la mujer, en torno al tema de la representatividad. Bueno, entonces, esa primera idea de la horizontalidad, las asambleas, la representatividad, etc., como ideas que se están construyendo, es decir, que no hay una sola, pero que sí se repiten en casi todos los casos que hemos venido estudiando, y que tienen algunas dificultades, como las dificultades que les estoy diciendo, bueno, decirle que todo es maravilloso, porque es verdad que no todo es maravilloso, tiene sus dificultades. El segundo nivel que he puesto ahí, también metodológico, es lo que llamamos la inteligencia colectiva, bueno, lo que el movimiento de la plaza de la Puerta del Sol empezó a hablar de cómo los grupos tienen inteligencia colectiva, y cómo la inteligencia colectiva supera la inteligencia individual, en definitiva. Si no tenemos jefes, que es una de las cuestiones, ¿cómo tampoco, a ver, cómo lo digo yo, cómo tampoco tenemos dogmas? Es decir, claro, esto no quiere decir que no tengamos ideología, cada uno tiene la ideología que le da la gana. Si uno es anarquista, uno anarquista, si uno es marxista, uno es marxista, si uno es cristiano de base, uno es cristiano de base, si uno es gandiano, es gandiano, y si uno es ecofeminista, pues uno es ecofeminista, no pasa nada. Ahora, a la hora de entrar en esta inteligencia colectiva, lo que se te pide es que te guardes tu ideología en el bolsillo, no que renuncies a ella, sino que la guardes en el bolsillo, y que hablemos de cosas prácticas que tenemos que resolver con una inteligencia colectiva. Quitamos las acampadas o no quitamos las acampadas, vamos a ponernos de acuerdo. Cuando ya llevaban un mes y pico y la gente estaba más cansada allí que todo, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Que se acabó un poco el movimiento con el invierno, porque están en una plaza en invierno con tres grados de temperatura, no es como para seguir haciendo cosas de esas. ¿Qué hacemos en estos momentos en las plazas? ¿O qué hacemos en no sé qué otro sitio? Esto lo deducimos de la ideología de cada uno. Entonces, como yo soy marxista, pues te tiro a ti la cabeza porque tú eres anarquista, y como yo soy feminista y tú eres ecologista y el otro sindicalista y no sé qué, cada uno tiramos nuestra ideología contra el otro, y al final no sabemos qué hacemos en las plazas, ni en el barrio, ni en ningún sitio. Entonces, mire usted, sigue usted con su ideología, pero ahora vamos a ver qué hacemos en este hecho concreto. Y usted aplica la suya, yo aplico la mía, y entre todos tenemos que llegar a un cierto acuerdo para tener una metodología, para tener un método de trabajo que nos unifique y no que nos separa. Si las ideologías nos separan o tratan de separarnos, y hay métodos de trabajo que nos permiten trabajar juntos, aunque tengamos distintas ideologías, ¿por qué no utilizar los métodos de trabajo que nos permiten a todos trabajar juntos? Haciendo que las ideologías se pongan al servicio, es decir, que no sean dogmáticas, que no sean dogmas, sino que sirvan para animarte a ti a decir, ah, voy a demostrar que mi ideología es buena, pero no voy a demostrarle dándole con la cabeza, con el libro, sea el Corán, la Biblia, el Capital, al otro en la cabeza, sino que voy a demostrarle al otro que esto funciona, porque la solución práctica que yo estoy proponiendo para las encampadas, para el campo de fútbol, para la manifestación o para reivindicar, es la que a todo el mundo le parece más lógica. Quiero decir, sustituir o darle prioridad al método, a la metodología sobre la ideología, a la metodología participativa. Es decir, primero escuchemos, primero pongamos metodología, método de trabajo colectivo, de inteligencia colectiva, ¿en qué se basa eso? Eso se basa en que la gente tiene ideas en la cabeza capaces de ser, como diría yo, entendidas por los demás y que son multiplicadoras, y que son multiplicadoras. Es decir, que si yo tengo una idea y al otro se le ocurre, hombre, y si a eso le añadimos tal, y si a eso le añadimos tal, y a eso le añadimos tal, ahí vamos generando esa inteligencia colectiva, que es más que la inteligencia individual, incluso del más listo de la clase, incluso del mejor maestro, incluso del mejor profesor. Porque uno puede tener muy buenas ideas, eso no cabe duda, hay gente que se ha trabajado mucho en muchos temas. Pero cuando pasa por el filtro de la inteligencia colectiva, de los grupos, de los talleres, de las asambleas y tal, ahí se aumenta. Ese es el principio básico. Si creemos en eso, si creemos en que eso es así, entonces ponemos nuestras creencias, porque todos tenemos, cada uno las nuestras, al servicio de ese proceso. Y esto ocurre no solamente aquí, sino que en América Latina tienen un maestro fenomenal para eso, Paulo Freire, muerto ya, pero que generó una escuela de pensamiento que ha generado en toda América Latina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en no sé cuántos sitios más, como él, que era maestro, nadie le enseña a nadie, todos aprendemos juntos. La cuestión no es que vengan los maestros a enseñarnos a los demás, la cuestión es que los maestros nos pongan a todos en una disposición, en una actitud, en una situación, en la que todos podamos aprender, incluido el maestro. Entonces, ese cambio de enfoque, de tal manera que la educación popular, es lo que ha conseguido que lo popular pase por delante de los populismos cuando consigue pasar, otra vez no consigue pasar, y el populismo, es decir, el liderazgo, es decir, el maestro, el intelectual, el técnico, el burócrata, etcétera, se ponen por encima de la gente y no atiende a la gente. Pero ahí se demuestra que los sistemas pequeños, medianos, medianos hasta 32 millones de habitantes, que es algo que tenemos comprobado, empíricamente, cuando funcionan colectivamente en esa inteligencia colectiva, superan a los maestros. Y si los maestros son listos, se dan cuenta que son superados, justamente, si no son listos, no, a veces son un poco brutos, somos un poco brutos los maestros y no nos damos cuenta que nos están superando los pobres muchachos. Un ejemplo muy sencillo, para que ustedes vean. En febrero del año pasado, del 2011, una serie de catedráticos, intelectuales y no sé cuánta gente más, nos reunimos y hicimos una cosa aquella que llamaban coordinadora de convergencia, no sé qué más. Llamando a toda la ciudadanía que había que movilizarse porque nos habían fallado los dos partidos grandes, porque los sindicatos acababan de pactar no sé qué cosas que eran impactables y ya hicimos un llamado en febrero allá en la sede de comisiones obreras que salió en toda la prensa y no sé qué y tal. No nos hizo caso nadie. Tan listos nosotros. Y después salieron estos muchachos del sin miedo y el sin curro y el sin no sé qué y le hicieron más caso a la gente. Y después salieron los de democracia real ya y ahí les hizo caso a todo el mundo. Fíjese, nosotros éramos los que se suponía que éramos conocidos y que llamábamos a la gente y no nos hicieron caso. Y estos que no sabíamos ni quién era el jefe le hizo el caso a la gente. ¿Será que tenemos nosotros que aprender? Digo yo. ¿Será que nosotros hemos sido los desbordados? Porque ellos han ido no solamente a hacer todo lo que nosotros estábamos diciendo que había que hacer pero no porque nos hicieran caso a nosotros. No sé, yo creo que en ese ejemplo práctico se demuestra que la gente tiene esa capacidad en este caso clarísimamente la gente joven la gente en este caso básicamente entre 25 y 40 años esa generación que es la generación de mis hijos por eso hago propaganda de ella. Es decir, esa generación es una generación que está mucho más preparada que todos los maestros y nosotros tendríamos que estar mucho más atentos qué es lo que está pasando ahí. Veo poca gente interesada en saber qué es lo que está pasando ahí incluso cuando fallan incluso cuando hacen metiduras de pata que como tú dijimos hace metiduras de pata pero en este caso claro nos desbordaron de una forma absolutamente clara. Es decir, frente a la gente que hacemos llamadas hay gente que hace otro tipo de llamadas sin liderazgo sin protagonismo sin grandes medios y no sé qué solamente por internet y sale y funciona. Pues algo está pasando ahí algo tenemos que aprender sigo porque si no me alargo de más. En Kerala tienen una metodología que se llama DRP diagnóstico rural participativo tienen más pero como aquí en Canarias se conoce bastante esa metodología por lo menos tenemos ahí una digna una protagonista de la metodología que se pone colorada bueno no le gusta que le hagamos propaganda no digo tú no hombre entonces nada me callo pero es una metodología que se ha desarrollado mucho en el mundo anglosajón sobre todo en Inglaterra en Estados Unidos pero también en la India en un sitio donde se habla inglesa y que se utiliza mucho también en agroecología y en movimientos de este tipo y es que es trabajar con campesinos reconocer que los campesinos saben un montón de lo que son las plantas y de lo que son los animales con los que ellos trabajan y que sí que hacen falta veterinarios y que hacen falta agrónomos y que hacen falta agrónomos pero tanto con los agrónomos ha de falta los campesinos nosotros estamos trabajando ahora por ejemplo en Ecuador con bancos campesinos y los campesinos no se fían de los economistas es normal nosotros tampoco nos fíamos de los economistas con los que nos están liando los campesinos se fían de otro campesino a ti te fue bien a ti te dieron al préstamo y pudiste plantar y sacaste la sí pues entonces yo meto el dinero en esa caja de ahorro en esa cooperativa hay economistas pero economistas al servicio del diálogo campesino campesino si no hay diálogo directo campesino campesino eso no funciona ese es el rol por lo tanto en estos métodos de ERP es muy interesante como los han aplicado en concreto en Kerala luego con Cristina ustedes le preguntan y ella cuenta más de esas cosas y si no entran en la página del CIMAS que tenemos ahí mucha literatura para contar estas cosas por aquí hay algunas sillas incluso esta de aquí arriba compartimos bueno son típicos este en Kerala han hecho una cosa muy interesante ya que veo que hay algunos que son aquí de mi generación para allá y es que en Kerala han aprovechado a los jubilados es el sitio donde más se ha aprovechado adelante adelante donde más se ha aprovechado a los jubilados ¿por qué? porque es un sitio pobre es un sitio donde la gente se muere pronto en la India la esperanza de vida es muy corta y entonces lo que ocurre es que la jubilación ahora se les va a poner algunos las sonrillas hasta aquí es a los 50 años claro que se mueren a los 60 pero bueno pero teniendo en cuenta que la jubilación era a los 50 años para no morirse antes de los 60 lo que han hecho muchos jubilados en la India es meterse a trabajar voluntariamente más que a trabajar sería a ayudar voluntariamente en los procesos de descentralización de todos estos pueblos y barrios de Kerala entonces ahí hay grupos lo que serían en Madrid los grupos de 25 a 40 años de chavales jóvenes en Kerala son de 50 a 60 años entonces viejecitos y viejecitas por allá ayudando a los demás porque yo he sido yo que sé llevado los libros de contabilidad en una empresa y ahora ya no los llevo pues me voy allá hay cantidad de esas cosas y con eso han movilizado cientos de miles de personas en la India en concreto en Kerala esa es una de las cosas más a eso como le llamamos nosotros en general pues eso le llamamos grupos motores es decir aquí hay un salto en vez de partidos políticos hemos descubierto que hay una cosa que se repite en muchos sitios que es el grupo motor o el grupo dinamizador o el grupo promotor como ustedes le quieran llamar a mi me da igual en el 15M le llaman comisiones y grupos de trabajo por ejemplo y hay comisiones para organizar asambleas comisiones para limpiar la puerta del sol comisiones para atender a los niños y hay grupos de trabajo de economía de salud de educación de lo que sea esos grupos la característica que tienen es que pueden ser de cualquier ideología todos trabajando juntos que esto es una cosa nueva no no es una cosa tampoco nueva en eso estamos de acuerdo cuando había un señor aquí un general que se llamaba Francisco Franco creo que creo que salió de esta isla aunque era gallego el pobre este pero salió para allá y tuvo una cosa magnífica yo tengo que agradecérselo y es que no podíamos decir nuestra ideología en comisiones obreras en asociaciones de vecinos en comisiones de barrio había que cooperar todos los de izquierda juntos todos los alternativos al franquismo juntos sin decir de qué partido éramos porque si decía qué partido eras te metían en la cárcel entonces eso fue magnífico porque entonces nacieron un auténtico movimiento antifranquista gracias a Franco gracias a que no teníamos ideologías explícitas con las que pelearnos y ahora está pasando algo parecido anteponer la tarea común del grupo motor de la comisión o del grupo de trabajo a las divisiones más o menos sectarias ideologizadas es algo muy positivo que alimenta todos estos sistemas asamblearios y participatistas es que ese es una persona que no sé qué es que lo otro no sé qué todo este tipo de razonamiento si uno los divide mucho mucho no hubiéramos acabado con el franquismo nunca el partido comunista tenía su sindicato la iglesia católica tenía su sindicato clandestino todo pero cuando nacieron comisiones obreras en los trabajos que no eran sindicatos entonces en las minas de Asturias y luego se extendieron por todo el país y algunos que entonces éramos jovencitos lo vimos y lo hicimos aquello no era de ningún partido después sí ya se hicieron sindicatos se metieron no sé qué partidos y tal tal y empezaron a entrar las peleas internas pero inicialmente era un movimiento asambleario nació como un movimiento asambleario es que realmente el franquismo no se acabó nunca no fue un acto consumado y ¿por qué quiere decir eso? usted dijo que no, no, digan, digan digan no es lo que yo quiera decir lo que dicen ustedes el franquismo una política consumada y cuyos efectos incluso diría podríamos firmar que se nota ¿no están todavía en España? Hombre, notarse no tan claro es decir no se puede hacer borrón y cuenta nueva de esto ¿no? es decir no es que era el franquismo sino el hecho de que realmente fue un proyecto político consumado que no se acabó sino que digamos se extinguió naturalmente cuando tuvo que extinguirse por así decirlo bueno, pues se murió el personaje así ¿no? si lo hubiéramos acabado pero se acabó el sol bueno había unos bichitos por ahí que debieron hacer algo ¿no? para que se muriera el señor aunque también había había gente que decían aquellos años como con fraga ¿no? ¿morirá o no? no, a lo que voy yo creo que evidentemente sigue habiendo restos de sigue habiendo restos de franquismo como hay restos de republicanismo vea si aquí ha escotado y a muchos otros ¿no? que estamos en decir que la historia no se acaba es un proceso son procesos generacionales el mito este de que un día ocurrió algo la muerte de Franco o la revolución rusa o no sé qué y ahí se cambió la historia eso no es así se cambió algo muy significativo en la historia pero la vida cotidiana de la gente sigue siendo igual y el que era un facha siguió siendo un facha después y el que pues se disfrazaría o no se disfrazaría y el que era un machista era un machista y el que era ecologista era ecologista antes y después es decir eso no no es blanco o negro es decir estos mitos de que la revolución francesa se acabó con la monarquía y empezó no mira bueno aparte por muy republicano que fuera era era un líder populista ¿no? etcétera como si fuera un rey monarca de hecho un montón un rey un pepe botella aquí de rey en España en cuanto pudo ¿no? es decir que es decir que las cosas no son tan blanco o negro son procesos y aquí estamos hablando de procesos yo cuando le estoy hablando de todo esto es una cosa que ha surgido en los años bueno que venía de atrás pero que ya ha cogido cuerpo a nivel internacional en los años 80 y que tienen ustedes para una generación o dos generaciones hasta que esto cuaje y se desarrolle la democracia electoral de los partidos digamos por poner una fecha redonda ¿no? nace con la revolución francesa o con la americana si ustedes me quieren ¿no? siglo XVIII hay sitios en el mundo donde ni siquiera hay democracia representativa dos siglos después es decir que es un proceso ¿no? o sea el tiempo nuestro humano es un tiempo cortito y los tiempos históricos son unos tiempos bastante malos a ver yo profeta no soy sí creo que hay las condiciones que siga habiendo las mismas condiciones incluso diría que hay mejores condiciones ahora que antes para el XVM por varias razones vamos no me quiero desviar mucho de eso pero le digo las razones que yo creo que hay para esta cuestión una los problemas de fondo de bipartidismo de abuso especulativo de los bancos respecto a la economía mundial particular europea y particular española digamos por decir dos tres cosas de las más gordas eso siguen ahí y la gente sigue ahí y hay una diferencia muy grande fíjate cuando fue la guerra de Irak y aquellas manifestaciones en contra de la guerra la gente salió a la calle a cientos de miles y luego nos volvimos a casa sin organizar y todos la gente decían ¿y por qué nos volvimos a casa sin organizar? si éramos cientos de miles personas en la calle y efectivamente no había ni cabecera en Madrid no había ni cabecera de la manifestación porque la gente desbordó la cabecera de la manifestación en este movimiento es distinto la gente también ha desbordado a los líderes y ha desbordado todas las cosas pero durante los cuatro cuatro meses digamos que ha durado básicamente 15 de mayo 15 de octubre la gente se ha dedicado sobre todo vuestra generación se ha dedicado sobre todo a organizarse ¿cómo nos tenemos que organizar? y unas discusiones pesadísimas insufribles interminables de cómo había que organizarse todo lo contrario de lo que había ocurrido con las manifestaciones de la guerra yo creo que eso es un síntoma de algo es decir de que la generación ha aprendido que no sirve de nada manifestarse y ya está que saca la zapatero en vez de que salga a estar la zapatero no nos falles bueno pues nos ha fallado se cayó el invento bien ¿qué hacemos ahora? y esa generación o esos movimientos se han dedicado a eso que en estos momentos no hay esa capacidad organizativa que había antes sobre todo en provincia digamos que yo en los barrios de Madrid que es lo que yo conozco más a lo mejor en aquellos meses había 100 200 personas en las asambleas de un barrio y ahora hay 60 o 50 digamos que ha habido una reducción sustancial de acuerdo pero hay 50 hay la mayor organización popular que ha habido en España construida en cuatro meses y construida sin dogmas construida sin jefes y construida horizontalmente en asamblea eso es una experiencia que está ahí en miles de personas de una generación y va a ser difícil que eso desaparezca por eso digo que hay mejores condiciones y las condiciones que llamamos nosotros los mayores objetivas siguen y las condiciones subjetivas es decir de organización de conciencia ha permitido ese tipo de organización yo no desestimo aunque no sea profeta que hay posibilidades de que esa organización vuelva a ponerse en activo en cualquier momento en cualquier momento ¿cuándo? ni idea ni idea si sé que hay continuamente ahora mismo debates en todos esos colectivos de 60 pero fíjese yo le estaba aquí diciendo esos grupos motores son esos grupos de 40 50 60 personas a mí esos son los que más me interesan a mí lo espectacular de cientos de miles de personas en la calle me interesan claro como todo hijo de vecino pero los cientos de miles de personas en la calle no funciona si no funcionan estos grupos dinamizados es decir si uno piensa solamente en partidos en sindicatos en asociaciones legalmente constituidas muy legítimas y que hacen muy bien en funcionar bueno no tengo nada en contra de eso y en la gran movilización uno se está dejando por medio este fenómeno nuevo digamos que son estos grupos que se autoconstruyen de alguna manera más allá de la ideología más o menos de los amiguetes por decirlo en plan bien si quieren que lo diga en plan mal la ideología sectaria que hace que yo soy el bueno y todos los demás son los malos hay gente que lo está planteando hay gente que lo está planteando la comisión de internacional de relaciones internacionales del 15M de Madrid se ha disuelto no tenemos nada que hacer hasta dentro de unos meses pues nos disolvemos porque tenemos que estar reuniéndonos aquí rompiéndonos la cabeza nos disolvemos ya está no somos una cosa aquí que tenemos que mantenernos porque nos tenemos que mantener porque si hay que mantenerlo no si no tenemos nada que hacer hasta dentro de 15M nos disolvemos y dentro de esos meses nos volvemos a organizar no hay problema ahora ¿se organizará así o se organizará de otra manera? yo no lo sé eso ya no eso yo por lo menos a las asambleas en general voy y si duran una hora o dos horas pues me estoy callado la mayor parte del tiempo escuchando y aprendiendo parece que hay un nuevo fenómeno que hay que escuchar y que es un ejercicio que no se hace habitualmente pero que a mí me parece que es muy importante escuchar cuáles son los nuevos síntomas que se están planteando en todo y esos grupos de inteligencia colectiva son un fenómeno nuevo fenómeno desde mi punto de vista que va más allá de los partidos políticos todos es decir los electorales y los no electorales que va más allá de las asociaciones y que no sé hasta dónde van a llegar pero yo lo que he observado es que esos grupos motores esos grupos dinamizadores están en los indignados están en esos grupos de América Latina están en Kerala están en no sé cuántos sitios con características muy parecidas todos una casualidad o algo hay ahí o algo está pasando me dio un poco de envidia cuando dijo que todavía a la altura siguen llegando 50 o 60 personas a las sombreras pero aquí realmente no sé bueno pero prácticamente ya no sé pues habrá que pensar porque va poca gente habrá que hacer autocrítica habrá que disolverse y volverse a juntar no lo sé yo no tengo recetas para eso ya es un debate de ustedes aprovecho y siento más en este punto para decir que está refiriéndose continuamente a Madrid y tal a Sol y que la experiencia que tuvo lugar aquí en Tenerife y que permaneció en el tiempo hasta prácticamente entrada del otoño tuvo lugar aquí en la plaza también y es sintomática de que aquí en Tenerife no se había producido algo parecido entonces lo digo más que nada porque se está refiriendo a Sol y tal como un ejemplo de liderazgo pero aquí se produjo paralelamente algo muy similar en otra escala y respondiendo al compañero sí que se están produciendo reuniones de esos grupos generalizadores que serían los colectivos y aprovecho ya para decirlo que el 4 de febrero hay convocada una asamblea promovida por Asamblea por Tenerife que precisamente es una coordinadora de colectivos en el Centro Social Taucho para retomar las movilizaciones ante lo que nos viene encima que como bien dice son condiciones objetivas que van a provocar que la gente salga de nuevo pero no por las ganas sino por necesidad ya o sea el 4 de febrero en el Centro Social Taucho está todo el mundo convocado después de este corte publicitario que viene muy bien está bien agradecemos a la emisora este no yo he estado un par de veces en la 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 y todos estos jóvenes discutiendo de organización con lo pesado que es eso madre mía que aguante tienen ¿no? es decir porque la verdad es que pero bueno ahí está ¿no? y yo que sé lo de Granadilla o la de Vilaflor o lo que sé se puede producir en cualquier momento ¿cómo se producen esas cosas? no lo sé luego hay muchos debates cuando esas grandes cosas esas grandes movilizaciones en vez de reforzar sistemas de autoorganización todo el mundo quiere decir esto es mío yo soy el protagonista incuestionable de esto y esto es una de las cosas que en el artículo este que citaba antes José Luis del viejo topo que escribí sobre el patriarcado y las ganas de ser líderes de todo hijo de vecino de los que estamos metidos en este lío pues es algo que tendríamos que revisar seriamente es una de las cosas que tenemos para una o dos generaciones que ir revisando las peleas no por la ideología se adornan de ideología pero en general las peleas no son por ideología son por protagonismo de escaragua la gente y además la gente de la calle que muy lista lo ve enseguida no un par de perdón a parte como ya todo el mundo me ha permitido al libro debo de comentar a Carlos también y para decir el tejido yo creo que está nos hemos retirado de las plazas al retirarte de las plazas se pierde fuerza eso es obvio porque la plaza es un sitio donde se va no hay que quedar sino que ya llegas se acumula material es decir tenía unas virtualidades en todas partes en el momento en que se dejan las plazas pero lo que pasa es que tampoco se puede estar en la plaza todavía entonces se ha perdido fuerza pero están esos grupos motores y existen lo que pasa es que ahora mismo yo creo que hemos entrado en una fase un poco de impasse que pues vamos sotoboche hay reuniones en Taucho prácticamente todos los viernes de gente con distintas cosas no solo de los grupos de de la asamblea portenería sino de la reforma electoral que es decir en Taucho se está reuniendo gente todos los viernes hacia la setiferia hay una iniciativa también en N-1 de un grupo de gente que está intentando organizar una convergencia entre el foro social mundial que se está reuniendo ahora en Porto Alegre y el 15M de cara a a bueno a crear la idea es un poco crear un encuentro de indignados de todo el mundo eso es otra de las cosas en Cádiz el 17 de marzo va a haber un encuentro que yo también creo que es muy interesante por el 200 aniversario de la PEPA va a haber un encuentro en Cádiz que va a exigir el inicio de un proceso constituyente eso es una de las claves que en América Latina también ha permitido la movilización y el cuestionamiento pero además con alternativa no es mira yo digo no a todo sino no digo no a todo digo no a esto y propongo esto entonces parece que en Cádiz en torno del 17 de marzo va a haber ahí un encuentro es decir y luego hay un montón de grupos que se están lo que lo que hay es que hay muchas iniciativas lo que no sabemos es cuál es la que va a salir adelante que eso no se sabe el que sea divino pues que lo diga pero que hay muchas iniciativas y lo que es importante es que haya muchas iniciativas de abajo para arriba ya está y alguna sonará y ya está es decir es que no no caben muchas más historias lo que sería peligroso es que no hubiera iniciativas pero mientras siga habiendo iniciativas de abajo para arriba estaros convencidos de que habiendo condiciones objetivas y subjetivas pues en algún momento va a salir eso es algo y aquí voy a dar un paso más allá para pasándome a la siguiente a lo de inclusividad y somos el 99 en España no éramos el 99 éramos el 70% es decir en las encuestas que salieron a raíz de los indignados y todas estas cosas entre el 60 y tantos 70 y tantos y en las votaciones digamos así pues el PP como sabe todo el mundo sacó el 30 y tantos por ciento de votos tanto en las locales como en las generales que aumentó 400.000 votos o sea no muchos más y lo que pasa que el PSOE se cayó estrepitosamente y por eso proporcionalmente ha subido más no porque haya tenido más representatividad real entonces ahí hay entre los grupos que más han subido en las elecciones es decir esto es una cosa que no se dice porque no le interesa a los grandes partidos decirlo claro pero los grandes triunfadores de estas últimas elecciones en su vida proporcional de votos han sido los no votantes el voto en blanco el voto nulo que por ejemplo Anonymous y estos tal una candidatura que se llama voto en blanco que ha sido muy votada y bueno y dos o tres grupos que se reclamaban de esta lógica es decir eso es claro y un añadido una coletilla que le pongo yo allá donde estos otros grupos partidos han ido juntos por ejemplo en el caso de Valencia o de o de Aragón o de algún otro sitio además han subido más que en los sitios donde han ido cada uno por su cuenta eso que significa que hay una sensibilidad que está bastante firme quizás en un 30% de la población y que tiene simpatías en otro 30% de la población más o menos hasta un 60-70% que está entendiendo esto que estamos diciendo o sea que no es ajena esto pero que desconfía pues estos son unos chavales son antisistemas son radicales son no sé qué tal y cual y bueno pues si las moscas voto a este para que no salga el PP o voto al otro para que el otro me cayó mal en fin todas estas cosas que el manejo electoral a veces nos despista en estas cuestiones pero lo importante en esto de la inclusividad es que estos movimientos se han planteado no ser el movimiento del 20% ni del 30% sino que aspiran a ser al 99% de la población de hecho el movimiento en Estados Unidos su eslogan fundamental es somos el 99% es decir salieron una serie de artículos y hubo un debate en Estados Unidos a raíz de que Obama pues como tantos otros que no quiero recordar pues hace muchas promesas electorales y luego se queda en la mitad y entonces la gente es indigno también dijo mire no nosotros si somos el 99% y queremos llegar a ser el 99% por encima de nuestras ideologías sabemos que el 99% no podemos tener la misma ideología queremos llegar a ser el 99% y creemos que debemos representar un sistema democrático participativo en donde quepa el 99% de la población esto es un escándalo por ejemplo no solamente para la derecha sino para buena parte de la izquierda esto es otra cultura en la que nos estamos metiendo y que también es importante yo les invito también en esta reflexión que la pensemos porque es muy agudo esto del 99% en las asambleas que yo digo de Madrid porque son las que he conocido más de cerca los debates para el consenso eran terroríficos bastaba que una persona dijera en la asamblea yo no estoy de acuerdo otra hora discutiendo pero compañeros si somos el 80% como el 10% o el 20% nos paralizan los debates no, no, no hay que ser inclusivos la verdad que era un poco pesado todo dicho en plan así pesado pesado es decir entonces incluso ha habido mucho debate de cómo intentar llegar a ser el 80% el 90% y que por favor los compañeros que solo son el 10% o que solo son el 5% que retiren su propuesta que la da piensen que no sé qué que la vuelvan a formular y ha habido muchos mecanismos que hay que aprender para funcionar pero la idea cuál es si no estamos básicamente de acuerdo toda la asamblea esto no se hace no tenemos prisa esto es otra lógica antes los movimientos en mañana tomamos el palacio de invierno mañana hacemos no sé qué mañana hacemos la revolución y el movimiento este ha aprendido una cosa ¿sabéis de quién la ha aprendido? en la América Latina del movimiento indígena el movimiento indígena en Ecuador o en Bolivia en estos sitios cuando nosotros andábamos por allí antes de estas revoluciones que ha habido allá tenía una norma mira si hemos aguantado los españoles durante 500 años ¿qué más nos da aguantar otros 500 años? lo importante es que no nos dividamos el movimiento indígena es que no nos dividamos como indígenas que unos vayan a pactar con los americanos y otros vayan a pactar con los no sé qué y otros vayan a pactar no el movimiento indígena unido y si no estamos de acuerdo con el movimiento indígena no aceptamos entrar en el proceso la unidad masiva por encima de las prisas por conseguir los objetivos esto es un cambio de mentalidad también es lo que les quiero decir y es a lo que se refiere esto de la inclusividad e intentar llegar al 99% y en el caso de América Latina básicamente esto que les estaba comentando a los indígenas y esa idea de sociedad civil que de repente empezó a cuajar hace años y que ha conseguido una cosa que no se había conseguido nunca en América Latina que es rechazar el tratado de libre comercio no en todos los países pero en la mayoría de los países de América del Sur quitando México y algunos otros el ALCA el tratado de libre comercio de Estados Unidos que normalmente eso lo estaba imponiendo a todos los países eso ha sido rechazado todavía no está claro si el ALBA que propone Venezuela o mercados comunes que manejan más Brasil y Argentina cuál de esos elementos es el el que tiene la hegemonía y la dirección en América Latina pero lo que está claro y en lo que están claros todos los latinoamericanos del cono sur bueno la mayoría todos es una exageración es en que el ALCA no debe pasar es decir que el tratado de libre comercio que le han puesto a México que México sí lo tiene no lo quieren el resto de los países entonces en ese sentido y han creado una cosa muy interesante que es el UNASUR que es un banco es decir como como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial pero solo para América Latina y llevado por el petróleo de Venezuela el poderío económico industrial de Brasil y el poderío agrario de Argentina y los demás pero los tres grandes a la hora de poner plata ahí para manejar el UNASUR y el Banco Sur entonces esto es un reto porque ya no le piden dinero al Fondo Monetario Internacional todos los países que tenían deudas con el Fondo Monetario Internacional han ido cancelando deudas y han ido afuera afuera no queremos Fondo Monetario Internacional nos lo han mandado para Europa y así nos va pero de momento ellos se han librado ya de las políticas del Fondo digo en general hay cosas como lo que está ocurriendo en Chile o como en México o Colombia etcétera que habría que discutir más tranquilamente como tengo algún profesor de economía por allí al fondo como el Dani eso nos aclararán las cosas pero sustancialmente eso yo creo que es un triunfo estratégico regional en América Latina importantísimo más importante incluso que las revoluciones de país tal país cual país cual es decir es una relativa independencia que lleva a lo siguiente fíjense ustedes a que Estados Unidos ya sólo tiene capacidad de intervenir en el mundo allí donde coloca ejércitos económicamente en China ya no rasca económicamente en América Latina cada vez rasca menos y si en Asia y en América Latina y ahora está la pelea de África que por cierto le toca de alguna manera a Canarias también esa pelea pero lo que está haciendo es Gendarme Mundial porque ya no tiene la capacidad económica de convencer a otros sectores a otros entonces hay una emergencia de regiones cada uno las califica como le dé la gana pero que por lo menos ya no están obedeciendo al proceso y eso es un proceso bueno habría que hablar ahí más tranquilamente desde las tesis de Samira Min a las tesis de Wallenstein o lo que sea sobre el fin del imperio pero eso eso nos lleva más largo ahí lo que quiero decir es que ¿quién ha conseguido eso? pues básicamente la movilización de la sociedad civil latinoamericana cierto que en América Latina algunos líderes han tenido un papel preponderante en eso pero son líderes que siempre lo ha sabido en América Latina que no hubieran sido capaces de hacer esto sin la emergencia de esto que decíamos antes de la educación popular de la sociedad civil de la autoorganización que hay allá en todo eso prueba de ello cuando algún presidente en el caso de Ecuador se ha desviado de lo que querían los indígenas o de lo que quería la sociedad civil lo han echado directamente entonces ojo porque ya empieza a haber esa emergencia de la sociedad civil no por procesos necesariamente electorales que también sino por procesos incluso de movilización general para sustituir por lo tanto ahí estamos en otra situación que es una situación de sociedades civiles sin miedo ¿cómo hacen esto? o ¿cómo se ha hecho esto? voy a levantarlo un poco si no estoy en qué lado en qué lado lo que han hecho son las campañas ellos han decidido que hay que ir por campañas que no hay que comerse todo esto de un bocado sino campañas entonces en los años 50 hicieron la campaña de la reforma agraria hicieron una reforma agraria dirigidos por el frente democrático de izquierdas de allá en el cual hay dos partidos comunistas un partido cristiano y un partido local de Kerala y repartieron la tierra y dijeron aquí hay dos uno asegurar la alimentación de toda la gente que vive en Kerala y para eso lo mejor es repartir la tierra y sistemas cooperativos para esto o dedicarnos a la exportación exportación de productos tropicales es decir un poco como ustedes aquí han estado exportando determinadas cosas de monocultivos el monocultivo para la exportación o el reparto para eso y han optado por esta otra vía normalmente esta es una vía más lenta da menos dinero a los campesinos pero asegura que todo el mundo compra esta es la diferencia y la otra las empresas que se dedican a la exportación de Anacardo o de lo que sea pues da mucho más dinero al punto de que por ejemplo un caso llamativo que sacamos también en este libro es que como el nivel cultural a través de otra campaña que fue la campaña contra el analfabetismo en Kerala que se hizo en los años 80 ha sido espectacular entonces claro los profesionales y los trabajadores allí tienen un alto nivel profesional y cultural y entonces se instaló la Coca-Cola y se llevó la Coca-Cola en uno de los gobiernos que no era del frente sino que era del otro grupo que ganó las elecciones porque ganó las elecciones el primer país donde el Partido Comunista ha ganado el gobierno electoralmente digamos desde los años 50 después lo ha perdido después la ha vuelto a ganar según como las gestiones se va llevando y en uno de estos en que lo había perdido entró la Coca-Cola pero la Coca-Cola empezó a tirar del subsuelo el agua de los acuíferos y entonces las mujeres tenían que ir a buscar el agua mucho más lejos para poder lavar o para hacer los hombres también pero no se extrañen que en la India son las mujeres las que en ese trabajo y son las mujeres las que echaron a la Coca-Cola de que eran que no miren aquí una cosa con la Coca-Cola se gana mucho dinero mucha plata mucha infraestructura y mucho de lo de ustedes pero nosotros no tenemos agua para beber ni para lavar ni para todas estas cosas así que Coca-Cola fuera de aquí y echaron a la Coca-Cola y así después ha venido la Pesicola la Pesicola ya más inteligente ha dicho no, no, no yo voy a asegurarle a todos los campesinos el dinero de lo que de lo que producen ¿verdad? y se lo voy a comprar yo voy a ser el patrón de los campesinos más inteligente la Pesicola el capital aprende rápidamente los movimientos sociales mucho más rápido aprendiendo que nosotros en esas cuestiones pero esa es la tensión que está allí planteándose queremos multinacionales que nos dan dinero rápido para unos cuantos o queremos soberanía alimentaria y seguridad alimentaria para toda la gente entonces a lo mejor lo que hay que plantar no es anacardos y no sé qué para la exportación sino que lo que hay que plantar pues es arroz y comida para todo y para todo no sé si alguien quería por allí no, no eso es un debate permanente allí imagínese usted que son 32 millones pero en la campaña del año 96 que la campaña de planificación participativa en la planificación participativa han participado como un millón de personas es decir como 100.000 grupos de estos animadores de los viejitos estos que yo les decía y como un millón claro toda esa gente está discutiendo todas esas cosas hombre los que estaban en la zona de la Coca-Cola más son los que hacían más manifestaciones y tal pero eso es decir según la lógica esto es una lógica pero eso claro hay que entender el marxismo oriental de este partido comunista en concreto de la siguiente manera los orientales son muy eclécticos si quieren llamarle de otra forma me da lo mismo lo mezclan todo el budismo el cristianismo el marxismo y lo que sea todos para ellos lo mezclan enseguida no andan con disquisiciones y ustedes bueno este no no todo mezcló y luego esto lo que han hecho es eso mezclar las ideas de Gandhi con el marxismo obviamente del partido comunista y con ideas libertarias y tradicionales de las culturas locales que hay allí y ahí un principio esencial es cada aldea se baste a sí misma todo lo que se puede hacer a escala local que no se haga a nivel grande bueno sincretismo político si ustedes quieren sobre todo yo diría pragmatismo político pragmatismo político un ejemplo que les pongo ahí para la campaña esta aparte de todo esto local que les estoy comentando crearon un comité del estado y quien tiene que estar en el comité del estado una cosa más simbólica que real porque como todo era por abajo por arriba pues tenía que haber algo ah no pues dijeron aquí que haya que esté la oposición también no solamente los del gobierno los del partido de la oposición vamos a meterlos también en la campaña bajo que cuestión ustedes no están de acuerdo con Gandhi ah si por favor estamos todos de acuerdo con Gandhi que Gandhi es el padre de la patria allí que cualquiera le dice que no a Gandhi en la India los de derecha los de izquierda los reaccionarios todo todos de acuerdo con Gandhi entren aquí montaron un comité en donde estaban los de la oposición estaban los del gobierno y claro y un montón de independientes figuras pues imagínense ustedes José Luis y San Pedro y gentes así ¿no? catedráticos gente notable y tal ¿qué pasó con eso? que habían aprisionado a la oposición dentro de la campaña no podían estar en contra de la campaña pero estaban dentro de la campaña estaban de acuerdo con las ideas de Gandhi es decir la cuestión era cómo en qué punto agarramos a los derechosos reaccionarios etcétera etcétera en algo en lo que ellos van a tener que mostrar su contradicción que por una parte dicen que sí pero por otra parte no lo quieren hacer ¿me explico? entonces eso es lo que nosotros ahí ponemos desbordes reversivos como desbordar y revertir las ideas de los poderes me he pasado la otra línea el desbordes eso quiere decir es muy interesante porque esa idea también la ha aplicado el 15 de mayo cuando llegó el 15 de mayo en la manía en la que estábamos el día 15 de mayo pues éramos varios miles pero tampoco tantos lo que realmente produjo el salto no solamente fue la acampada de los que se hicieron 200 que se quisieron que daban a Puerta del Sol fue que al día siguiente el mensaje que se mandó a la prensa era un mensaje de desborde reversivo era un mensaje de nosotros no somos antisistema el sistema es antinosotros es un juego de palabras no es un juego de palabras es ir al 99% nosotros no somos unos melenudos que ocupamos pisos y que somos radicales y que somos lo más revolucionario del mundo viva la bandera negra o roja o la que ustedes quieran no nosotros somos ciudadanos corrientes y molientes nosotros somos unas personas que cuando nos levantamos de la tienda de campaña que tenemos allí instalada y tal sacamos nuestra fregona y vamos barriendo la puerta del sol y que para que pasen los coches vamos a ordenar el tráfico para que la gente pase y todo esté bien que vamos a crear una guardería que vamos a dar de comer a los pobres de Madrid que se vienen al comedor que tenemos allí porque el ayuntamiento de Madrid no le da cosas símbolos gestos de nosotros no somos los radicales ocupas ultrarrevolucionarios violentos no, no, no nosotros somos una gente pacífica la no violencia somos unos tipos tranquilos somos del común de la ciudadanía ese mensaje fue clave para dar el salto porque entonces resulta que cantidad de gente cantidad de gente se reconoció ahí y no y ahí le dio la vuelta al mensaje habitual de los medios de comunicación el mensaje habitual de los medios de comunicación que desde entonces durante cuatro meses han tratado sistemáticamente de utilizar es que estos han agredido en Barcelona a no sé quién es que estos son unos violentos y unos antisistema y no sé qué y tal y cual entonces los de Barcelona agarran una cámara y graban la manifestación y demuestran que los violentos que estaban en aquella manifestación eran ocho tipos por cierto bastante altos y fornidos con pañuelos árabes de los palestinos y eso y un pinganillo de la policía aquí esto está grabado esto está grabado y esto muchos hacéis con la cabeza así porque lo habéis visto efectivamente entonces ¿quiénes son los violentos? estos que están provocando este tipo de eventos es decir ahí hay una inteligencia colectiva a la hora de darle la vuelta a los argumentos en contra de estos movimientos en el caso de Kerala utilizando Gandhi y el mensaje de no violencia gandiana etcétera en el caso de Madrid o de Barcelona por poner dos ejemplos así a través de estas formas concretas decir pero si esto no son gente es que los comerciantes de la puerta del sol tienen que esta gente se vaya y entonces de repente todos los comerciantes de allí no, si estamos encantados si esto es una gente amable si no tienen que comer les bajamos ahora mismo cosas de comer del bar y les bajamos todo lo contrario es decir como utilizar lo que ya sabemos que la prensa y los poderes están utilizando en contra de los movimientos sociales al revés dándole la vuelta y sin renunciar a lo que hay que plantearse pero en la cuestión formal donde suelen atacar los medios de comunicación y los poderes es ahí donde una inteligencia colectiva sabe actuar en contra en contra inteligentemente no en contra es decir si me tiran piedras yo le tiro más piedras no es eso no es sí a ver sin entrar mucho en el movimiento ocupa pero hablando del tema que tú planteas hay mucho tipo de ocupación y todas tienen el riesgo evidentemente de que las desalojen y las las ningunen o se acaben de hecho están intentándolo por todos los medios y ahora que tenemos partido popular por todos los lados pues con más razón pero las estrategias de los grupos motores o cupas es muy distinta de unos sitios a otros y eso es lo que hay que aclarar hay unas estrategias yo recuerdo en los años 80 ya de los europeos que decían a la policía no sirve para nada tirarle piedras pero la cosa porque tienen casco y segundo porque tienen más armas que nosotros por lo tanto tenemos perdida la batalla que le asusta a la policía las cámaras de vídeo entonces los holandeses y los alemanes y todos aquellos cuando iba a producirse una desocupación porque hay un movimiento grande en toda Europa de ocupación de vivienda vacía y de locales sociales lo que hay que hacer es situar en la casa de enfrente alguien grabando eso es lo que te garantiza porque al jefe de la policía lo que le tiene miedo es que salga a grabar y que al día siguiente pueda salir en la televisión y que se juegue el puesto de trabajo eso es lo que le tiene miedo a la policía no a las pedradas porque para eso le pagan para que le den pedradas eso no es el problema para el político luego la inteligencia está en saber dónde está el punto débil del poder no el jugar en las mismas armas del poder que te está atacando y desde entonces los movimientos se dividen en dos es decir los que dicen no nosotros somos los héroes y no sé qué y tal igual y resumimos aquí y los que ven las estrategias por ejemplo aliarse con toda la gente del barrio empezar a hacer cosas para los demás del barrio es decir para las asociaciones de vecinos para los culturales para los equipos de fútbol para no sé qué abrirse y ser un elemento un colectivo que efectivamente dé servicios en el barrio cuando eso ocurre así y ocurre por ejemplo en la casa invisible de Málaga donde gobierna el PP en el centro del corazón de Málaga el PP es incapaz de echar a la casa invisible y eso podríamos decir así con otros exitos eso es garantía absoluta de que van a ganar los de la casa invisible y no los otros pues no pues no no hay ninguna garantía aquí de nada lo que digo es que hay más probabilidades actuando inteligentemente y revertiendo las armas de quien está especulando con los terrenos por ejemplo el patio maravillas de Madrid el patio maravillas de Madrid es otro centro social ocupado en Madrid donde hay bastantes alumnos ex alumnos nuestros y que se dieron cuenta de que hay una había hasta ahora una contradicción en Madrid entre Luis Gallardón en el ayuntamiento de Madrid y Esperanza Aguirre en la comunidad de Madrid que no se pueden ver porque los dos se están peleando a ver quién es el siguiente líder del PP entonces aprovechar esa contradicción es importante porque el dueño de la casa donde estaban es amigo de las de Gallardón o de la otra no sé de uno de los dos entonces la cuestión es actuar inteligentemente para que se peleen entre ellos y mientras se pelean unos y otros pues no no se produce el desalojo es decir no solamente hace falta tener fuerza valentía y heroísmo hace falta tener inteligencia y estrategia eso es lo que estoy diciendo en definitiva que puedes hacer más o que puedes hacer menos pues depende de la conjuntura depende de cómo salgan las cosas como movimiento social todos los ocupas son igual pues no es que hay gente hay una gama así ni siquiera yo creo que haya un movimiento que ocupa hay experiencias concretas y unas dan más servicios se abren más otros son más cerraditos en fin hay de todo eso ni se parecen ni que sean buenos ni que sean malos son cosas que ocurren ahí y que cuando los políticos incluso son listos y en el papel hay incluso políticos listos pues se dan cuenta que es una tontería armar un follón allí cuando esa gente está dando un servicio al bar lo que quería decir compañero es que llegar a aliarse con el pueblo a contar con el apoyo del barrio no es una estrategia en sí misma sino en fin es decir es lo que permite la supervivencia no con necesidad sino con lógica del propio centro social y luego la línea de la estrategia no en todos por decreto bueno claro hay ocupación pero hablamos de centros sociales lo otro lo podríamos llamar parasitarismo o parasitismo como se llame eso lo que la estrategia que se siguió aquí por ejemplo y no fue algo único de aquí sino un modo de contar con el beneplácito de algunos medios de comunicación y sobre todo que no fuera tan dajante su crítica era precisamente dirigiéndose directamente a los profesionales de los medios de comunicación es decir cuando llegaban ciertos medios con cámaras y tal y se refugia ah ustedes son un mentiroso usted en a tres fuera de aquí lógicamente un periodista que en muchos casos incluso era por motivación propia se había acercado a la plaza la noticia que iba a dar era lógicamente contraria porque encima voy y tal y me tratan mal porque hablándole personalmente de tú a tú y entendiendo comprendiendo la experiencia que ellos como profesionales precarios tienen al igual no te van a dar una visión tan positiva como nos gustaría porque aquí al cabo trabajan para sus amos pero sí que ya el matiz es diferente y esa es una estrategia que se siguió sí no hay muchas estrategias yo lo único el único matiz que diría lo que tú estás diciendo está no de acuerdo con lo que tú dices es que para mí estrategia y fines empiezan a ser lo mismo o sea yo no distinguiría que esto es una cosa estratégica que la hago porque la tengo que hacer para conseguir no sé qué cosa ¿no? sino que en la misma estrategia debemos incluir el fin en sí mismo es decir cuando una cosa la haces porque te ves forzado pero no crees realmente que esa sea la finalidad eso la gente lo nota y entonces no funciona entonces algo así como la ética y la finalidad es decir el fin no justifica los medios dicho rápido ¿de acuerdo? el fin tiene que estar en los medios si yo quiero llegar a una sociedad pacífica y no sé qué empiezo a demostrar que lo estás haciendo así otra cosa es que te den un porrazo y no sé qué pero tu actitud tiene que estar en coherencia directamente con lo que tú de alguna manera y yo creo que eso la gente lo nota es decir si yo quiero llegar a tener un movimiento alternativo del 99% yo tengo que comportarme con unos gestos donde sea que lo pueda entender el 99% no que lo puedan entender solamente mis amigos radicales a entendernos de alguna manera porque si no hacemos un gueto igual que los del partido X hacen un gueto en su partido y solo se ven entre ellos y y y solo entran en su lógica interna y estos entran en su lógica interna bueno estos no son un partido son otra cosa pero da igual es una capillita también entonces yo creo que estos movimientos lo que están indicando es que tienen éxito en la medida en que no reproducen esos comportamientos de capilla sectario no sé qué sean de extrema izquierda o sean de extrema derecha no sé si me explico es decir que aquí no es una cuestión tanto de qué ideología yo estoy defendiendo sino de cómo y en el cómo yo ya ejemplifico lo que quiero hacer de forma es decir las cuestiones de forma no son cuestiones formales valga esta provocación así dicha de esta manera las cuestiones de forma de cómo se hacen las cosas es algo que todo el mundo se fija entonces tú vas a una reunión y si aquella es una reunión que es un muermo y aburrida y no sé qué y tal igual aunque digan verdades como puño acabas hasta los narices y te va te va entonces no tiene que ser algo constructivo algo que hagamos entre todos que todos nos sentamos que estamos participando de alguna manera y esto es un estilo diferente yo por ejemplo aprovechando que aquí hay algunos presidentes de asociaciones de vecinos y eso y que yo también he sido presidente de asociación de vecinos siempre digo cuando muchos presidentes de mi generación me dicen ¿y por qué la gente joven no viene ahora a las asociaciones de vecinos? coño porque llegas a la asociación de vecinos y el presidente lo primero que dice es que los jóvenes tenéis que venir aquí porque olvida como nosotros sufrimos en la lucha contra el franquismo porque nosotros fuimos unos héroes y dedicamos tantas horas a la semana y estamos todo el día aquí y esto el barrio no sería lo mismo sin mí porque todos los días yo estoy haciendo esto el chaval se aquí dice uff ¿hay que hacer todo eso? me voy me voy corriendo perdona yo no he venido aquí a hacer todo eso claro asustamos a la gente con tanta militancia y tanta erudicidad y tanta leche o sea perdonad hay que ser un poquito más ya es una pregunta venga venga en cierto orden bueno el orden que ha salido que supongo que es el más lógico revocatoria lo que se ha hecho en varios países de América Latina Venezuela Ecuador Bolivia y creo que Paraguay también aunque no estoy tan seguro en las que es montar nuevas constituciones y en las nuevas constituciones se incluye una cosa que también existe en Brasil por cierto hay una constitución anterior que es el derecho a la revocación es decir no hay que esperar cuatro años si se junta un determinado tipo de iniciativa popular de firmas etcétera etcétera se puede promover el sistema revocatorio es decir si ustedes no han cumplido con el sistema que proponían en las en su candidatura electoral que ha ganado etcétera le podemos echar para abajo es decir y esto le ha sucedido incluso se ha sometido a una revocatoria por ejemplo hubo Chávez etcétera y por ejemplo una de ellas la perdió esto hay que decir lo cual es una prueba a su favor no en contra es decir que él pretendía estar más años gobernando y en un momento determinado los propios chavistas no le votaron entonces se limitó es decir que esto existe y es un sistema no tanto en el de Suiza que es un sistema de referéndum diferente y ojo con los referéndum ya les he dicho antes que los referéndum depende y cómo hay que tener cuidado con él pero el sistema de revocatoria es un sistema democrático que debe existir en todas las constituciones y que si no está pues está bien claro ahí hay muchas cosas ¿cuántas firmas son necesarias para provocar la revocación del mandato en el caso de que el señor que plantea que va a hacer tal cosa luego no la haga? esto ahí ya entramos en cuestiones más así pero para ir rápidos es una buena medida democrática que existe en muchos países es decir si usted es elegido por el pueblo quien tiene que decir si sigue o no sigue es el mismo pueblo es decir por lo tanto hay un sistema ágil hay nuevos hay nuevos sistemas en América lo que pasa es que no tenemos tiempo de alargarnos pero desde sistemas de influir ahora en el 15M por ejemplo la última vez que yo estuve allí en un debate era un sistema para influir directamente los ciudadanos por internet en el parlamento español de tal manera que yo pueda mandar iniciativas directamente desde mi casa y que si se acumulan en un número determinado de iniciativas eso sea obligatorio tal es decir hay muchos tipos de nuevas formas tanto directas de asambleas como a través de sistemas internet para mejorar la democracia representativa la democracia de cada votar cada cuatro ahora ahora pasando a la segunda cuestión la finalidad es cambiar la ley electoral y mejorar el sistema representativo electoral eso es una parte la idea fuerza que movilizó a la gente fue democracia real ya y democracia real ya según se trabajó en las asambleas por lo menos en las que yo estuve no era simplemente cambiar la ley electoral que era un punto que sigue siendo fuerte cambiemos una ley electoral que proporciona el mandato de un país a los que tienen un tercio de los votos entonces sería y hagamos la más proporcional y hagamos más fácil que los que no votan y los que votan en negro o en blanco lo que sea todos esos puedan tener también un peso digamos en el parlamento eso es una de las cuestiones pero esa no es la cuestión esencial la cuestión esencial de democracia real ya al menos tal como nosotros la hemos trabajado es independientemente de quien gobierne así sea el partido popular el partido socialista la coalición canaria así se puede izquierda unida ¿cuáles más digo? verdes eco y no sé qué más independientemente de quien gobierne hace falta que haya un sistema paralelo de democracia participativa donde la gente que no quiere estar en partidos y que no quiere votar tenga formas de expresarse directamente en la vida pública es decir estos sistemas que yo he explicado que ninguno de ellos es electoral ¿me explico? es decir una cosa es el sistema electoral y mejorar el sistema electoral cosa en la que en general estamos de acuerdo y que hay distintos sistemas de ingeniería electoral tanto en el 15M como en otros sistemas y otra cosa es que en paralelo al sistema electoral como un sistema directo de una ciudadana o un ciudadano que no quiere mandar que no quiere gobernar como yo por ejemplo que no quiero mandar y que no quiero gobernar lo que quiero es que mis propuestas puedan llegar directamente al alcalde directamente al parlamento y directamente a donde sea y eso se puede hacer y estos sistemas demuestran que eso se puede hacer cambiando o no cambiando el sistema electoral ¿me explico? entonces democracia real ya no quiere decir cambiar el sistema electoral que también pero no es lo principal y segunda cosa democracia real ya como gran idea fuerza o como gran como era fin es también queremos la democracia en el sistema económico es decir en el sistema de los bancos y de las empresas y de las cooperativas y en las manifestaciones de Madrid entre otras muchas cosas la mayoría de las cosas no era solamente contra el bipartidismo sino contra el señor Botín porque además tiene un apellido que le va que ni pintado entonces era muy fácil hacer el chiste entonces eso me parece muy importante más todavía el movimiento de Estados Unidos que en eso ha superado al movimiento español les quiero conocerlo ha ido directamente a Wall Street ¿quién manda aquí? Wall Street ¿quién manda aquí? la economía financiera ¿para qué nos vamos a estar entreteniendo en pelearnos con Rajoy? aquí lo que hay que pelearse es con los bancos el señor ministro de economía que tenemos que era de Lehman Brothers de la empresa que nos ha liado todo este follón será con Lehman Brothers con las que nos tenemos que meter es decir cuando hablamos de democracia real ya no estamos hablando simple o tan solo que no es poco de mejorar el sistema electoral sino de mejorar el sistema democrático directo de intervención y de mejorar el sistema económico democratizándolo ¿por qué no se puede tomar decisiones respecto a las cajas de ahorro que no las están privatizando cuando todos hemos metido nuestros dineros ahí y eran públicas y no las están es decir ¿por qué no se democratiza eso? ¿por qué no se hace más participativo eso? y ojo ahí me quiero meter también con la banca cívica esta que les están vendiendo ahora con el sistema este de presupuestos participativos de la banca cívica de la Canarias entre otros lo que permiten a ustedes es en plan referéndum hecho por ello que ustedes meten su papelito apoyando la propuesta de tal o la propuesta de cual lo cual está muy bien pero lo que no permiten es que haya asambleas o reuniones de los de la gente para decidir cómo se debe llevar esa empresa quiere decir hay una parte que está bien mejor que que te pregunten la obra social debe meter este dinero en tal sitio en tal sitio y se lo pregunten a la gente eso es mejor que no preguntárselo evidente eso que quiere decir que los bancos ya se han dado cuenta que los sistemas participativos directos son eficaces el banco mundial está promocionando sistemas parciales de esto la caja Canarias y la banca cívica están ya promocionando sistemas de eso cuando algunos partidos de izquierda ni siquiera se han enterado o sea a mí lo que me asombra en este asunto es que los partidos de izquierda todavía están pensando en si el líder es fulanita o es fulanito o si debe ser no sé quién del PC o debe ser no sé quién del anarquismo y la banca cívica y los otros ya están utilizando sistemas participativos recortados y eliminados pero van mucho más rápido que nosotros no sé si yo me explico con lo que les estoy queriendo decir que esto es un reto que va a toda velocidad en el mundo y que en ese sentido nos tenemos que poner al día esa finalidad de democratizar la economía la economía y de democratizar los sistemas directos es clave mucho más clave que el sistema electoral ese es el mensaje que yo les quería decir aunque el sistema electoral hay que mejorar también pero yo no gastaría tantas fuerzas en eso y gastaría más en esa otra idea de fondo vayamos directamente al grano al grano se puede ir y con esto digo una de las cosas que ustedes han dicho que a lo mejor no se tiene es que cambiar el sistema económico mundial a ver que me está planteando usted oiga es que a lo mejor lo que podemos empezar es por cambiar el sistema de las hipotecas que es una cosa bien concretita es más que ya se ha cambiado en parte porque claro Botín que no es tonto si alguna cosa es en cuanto se dio cuenta que le estaban dando caña en todas las manifestaciones y dijo uy bueno vamos a darle una moratoria a los parados de tres años para pagar sus hipotecas y no se que y salió en la prensa y salió en la televisión el banco Santander diciéndolo claramente es decir reaccionó antes Botín que Zapatero lo cual indica inteligencias disímiles en este caso condiciones norte-sur que usted plantea efectivamente eso no hace falta ser muy listo para darse cuenta cómo se vive en la India en Kerala o en Villa El Salvador en Perú o en Canarias o en Estocolmo es evidente que es distinto lo que digo es que en esas condiciones tan diferentes se producen fenómenos muy semejantes que no obedecen por lo tanto a las condiciones diferentes que no obedecen a las es decir a que seamos más pobres o más ricos sino que obedecen a otra cosa que es la inteligencia colectiva porque la inteligencia colectiva la tienen los pobres de Kerala y la tienen los ecologistas de Suecia y la tienen los de Islandia y la tienen porque eso no es una cuestión de ser más rico o más pobre es una cuestión de cómo me organizo para conseguir lo que quiero que es otra cosa es decir no hay desde mi punto de vista a lo mejor a lo mejor alguien dice no no es que las ideas se te ocurren en función de lo rico o pobre que eres pues no yo no estoy muy de acuerdo con eso es decir yo puedo ser muy rico puedo ser muy pobre evidentemente tengo siempre algún tipo de necesidades unas dos tres lo que sea ahora ¿cómo la resuelvo? ahí pasamos a otro plano la resuelvo con inteligencia colectiva ¿verdad? y construyendo un intelectual orgánico para utilizar un nombre de clásicos o me voy yo de listo por mi cuenta esa es la diferencia que yo quería señalar es decir en condiciones objetivas muy dispares y he puesto los cuatro más dispares que se me ocurrían sin embargo está apareciendo un sistema de construcción de ideas nuevas ¿verdad? que sí es muy parecido que tienen muchos elementos parecidos lo cual claro si es que vengo de las ciencias duras y en las ciencias duras cuando uno descubre es que el átomo hace no sé qué bueno pero a ver en este supuesto bien diferente lo pruebo cuatro supuestos diferentes si me funciona pues es que es ley si me funciona solo en los que son iguales yo puedo afirmar algo más si lo he comprobado en situaciones muy diferentes cuanto más diferentes sean los casos que yo estudio más se refuerza que ese elemento común en este caso asambleas grupos dinamizadores inteligencia colectiva 99 etc se da en muchas situaciones disparales es lo que quería decir estamos en eso de acuerdo Marina Leda rápido bueno yo conozco a José Manuel Sánchez Gorrillo el alcalde de Marina Leda y estaba allí viendo lo que se está haciendo efectivamente es un ejemplo ya desde los años 80-90 un movimiento jornalero básicamente un pueblo de jornaleros andaluces acriados al sindicato obreros del campo que han conseguido todo eso desde varios puntos de vista una desde movilizarse todo el pueblo a Sevilla en autocares y entrar y ocupar el parlamento andaluz y el gobierno andaluz y todas esas cosas hasta proponer soluciones ingeniosas ingeniosas por ejemplo lo de la vivienda las cooperativas de vivienda pues son muy ingeniosas porque la ley andaluza no le permitía más que 90 metros cuadrados pero entonces ellos hicieron 90 metros cuadrados con un porche abierto no sé qué tal y cual que luego todo el mundo se apropió y empezó a hacer autoconstrucción alrededor y en fin muchos sistemas de ese tipo que lo han hecho es un ejemplo ¿por qué no se hacen en los demás sitios? porque no le interesa a los jefes a los jefes de los partidos en primer lugar de todos los partidos en primer lugar lo digo así de claro y le han puesto el San Benito de radical es verdad que es radical que duda cabe pero le han puesto ese San Benito y ha dicho una cosa rara extraordinaria no sé qué pero les voy a poner un caso bien ejemplar de esto tienen un ejemplo tipo Marinaleda mucho más cerca aquí en Canarias en la isla de Alao en Santa Lucía de Tirajana donde llevan haciendo asambleas populares en los barrios de estas no de otras de estas mismas más o menos eran mejores antes que ahora pero bueno eso es otra cuestión desde el año 79 y estoy seguro que aquí lo conoce poca gente y estamos los progres entonces vamos a ver aquí hay algo que no funciona en la información nuestra es decir ya no Marinaleda Marinaleda Arbucies en Cataluña Oleiros en Galicia no sé qué los municipios más o menos pequeños medianos en donde nosotros hemos estado trabajando y conocemos de alguna forma pero es que ni siquiera los de aquí es que fulanito no sé qué entonces ya empezamos en la casuística de fulanito de menganito de líder este de líder otro así no avanzamos así no avanzamos también es verdad que cuando uno va a Santa Lucía le dice oye esto porque no lo publicáis por ahí nosotros ya vamos bien así para qué para qué le vamos a contar a los demás y no sé qué o sea entre que los de allí son endogámicos y no se lo cuentan a los demás y los demás somos también y no vamos a preguntar dónde están las cosas buenas pues tengo que venir yo a contar cosas de Kerala cuando tienen unas cosas ya la oye en Santa Lucía vamos en vecindario para que sea más claro el asunto es decir yo creo que hay hay una hay algo que habría que estudiar a fondo no sé y esto es autocrítica no es crítica esto es autocrítica yo no sé por qué los presupuestos participativos desde el año 96 97 un muchacho de Cataluña y yo mismo lo pusimos en casi todos los programas electorales de todos los partidos sí y ninguno lo ha hecho vamos lo han empezado a hacer los de Córdoba ya en este siglo o sea dos legislaturas después los de Sevilla tres legislaturas después los otros no sé qué es decir como un miedo o cerval a una cosa pero ya si hasta los del PP hacen presupuestos participativos y la banca cívica y no sé quién y sin embargo la izquierda está ahí agarrotada peleándose internamente y no sé qué diablos y tal yo eso no tiene para mi explicación vamos salvo el artículo ese que decía este de las costumbres estas patriarcales de que yo quiero ser más chulito que el otro del lado porque no sé qué que es la única explicación que yo le encuentro en el fondo de esta cuestión esa educación ¿y por qué es más fácil hablarte con el del lado que transformar la realidad? no sé me cuesta me cuesta mucho y luego claro en cuanto sale una cosa así los medios de comunicación eso sí es cierto rápidamente este radical no sé qué te machacan te crean un estereotipo y que tengas resultados da lo mismo es decir eso no te lo ningonean es decir te machacan entonces hay que tener cuidado hay que tener inteligencia en ese sentido para Islandia yo no he estado en Islandia punto número porque me gusta hablar de las cosas donde he estado ahora tengo un amigo catedrático de la Complutense también que ha estado directamente en Islandia con la que yo me trabajo mucho porque es un amigo además Vitor San Pedro y le recomiendo que busquen Vitor San Pedro por internet y que él les da la última información de todas estas cosas el sistema es el siguiente bueno dicho así muy rápido porque claro a estas horas ya uno tiene que ir siendo comedido el sistema es el siguiente primero es una isla pequeña contexto una isla pequeña quiere decir es una isla como Tenerife el Tenerife es grande dentro de las islas Canarias pero comparada con Europa digamos pongamos que es pequeño pues Islandia es un país del tamaño Tenerife más o menos tiene más grande en tamaño pero poco habitado bueno tiene 300.000 habitantes 300.000 habitantes es decir Santa Cruz y la Laguna entonces claro eso tiene otras condiciones básicamente lo que allí actuaban eran dos bancos holandeses e ingleses y cuando se produce toda la catástrofe esta los ciudadanos salen en manifestación y dicen que no no pagan la deuda bueno eso es lo que han hecho los griegos los portugueses los españoles todo el mundo pero hay un presidente que como en una isla le dejaron hacer un referéndum lo que no le dejaron hacer al Papa Andréu de Grecia que decían usted no es ni loco acá el referéndum que obviamente lo perdemos lo cual indica mucho lo de la democracia de estas cosas pero bueno este se hizo el referéndum y salió que no que no se le pagaba a estos tipos porque esos tipos se habían engañado y que el banco inglés y el banco holandés que además eran extranjeros que se fueran para su casa y que no se les pagaba y que no se les pagaba se armó un lío trepece pero claro esos bancos se tuvieron que ir porque legalmente si el gobierno hace un referéndum y se aprueba que no hay que pagarle pues no se les paga eso generó todo un follón increíble que ha llevado a replantear bueno han echado dos gobiernos un primer gobierno que era así de centro luego un gobierno de izquierda con verdes que también lo han echado porque dijo que iban a tal han echado al gobierno y han iniciado un proceso constitucional nuevo el proceso constitucional nuevo es un proceso que se hace de la siguiente manera es muy interesante por una parte hay una serie de sabios digamos una serie de personajes públicos de la ciudadanía de allá tipo yo siempre salgo a José Luis San Pedro porque ha sido profesor mío y yo lo quiero mucho pero vamos tipo José Luis San Pedro para que ustedes que hay varios allí también entonces pues los han puesto allá de referentes y luego por internet están levantando propuestas de cómo debe ser la nueva constitución es decir qué artículos y qué criterios debe llevar la nueva constitución y se está organizando un debate en base a las propuestas de internet y en base a las propuestas asamblearias que hay en Islandia creo que a estas alturas porque ya la información que tengo es de noviembre creo que a estas alturas ya deben estar acabando esa tarea entonces ahora hay que ver cómo la nueva constitución encaja en todo el lío que tiene digamos que esa es la parte político-mediática ¿no? si es verdad que es un país muy rico digamos de los ricos 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 son poquitos y están allí con bastantes recursos entonces pues tienen un nivel relativamente alto que se les había venido abajo y que a partir de que no le han pagado a esto si han empezado tal han empezado a crecer creo que el indicador actual es el 1, no sé cuántos o el 2% ahora no me hago memoria exacta de lo que es pero quiero decirte que cuando los demás estamos en recesión ellos que han pasado dos años malos dos o tres años malos han pasado muy malos de crisis evidentemente pero a nadie les quería dar un duro pero si es verdad que al cabo de tres años de haber eliminado estos han empezado a salir adelante eso es verdad hay últimamente una o dos informaciones cortas que están circulando por internet de cuáles son los éxitos económicos digamos que están ahora mismo consiguiendo ya en Islandia para salir de ahí pero se necesitaría verificarlo en todo caso ¿no? para con más datos datos de Vítor San Pedro el año pasado Artículos uno de ellos está en la carpeta y hay otro ser de ellos he sacado también un libro en el viejo topo pero ya como libro este de Kerala con una compañera que estuvo el año pasado allá las fotos son bonitas las mujeres aquí en Kerala es muy curioso porque es uno de los pocos sitios donde las mujeres siguen con el Sari que es muy bonito pero van en moto hablan con la gente hay una revolución también ahí de las mujeres bien interesantes no son las mujeres occidentales ni fuman ni esas cosas pero pero si hay una dignificación del papel de la mujer muy interesante también en Kerala y los otros autores que yo les quisiera indicar son a ver hay una mujer que se llama Rosy Rosy Braidotti Braidotti tiene varios libros y representa un poco una versión de lo que se llama el ecofeminismo yo creo que el ecofeminismo junta ecología y feminismo y tiene ideas muy interesantes para la izquierda yo creo que es una de las cosas en las que deberíamos y ella los junta y creo que muy estos ya son libros sesudos intelectuales así para gente que se quiera matar las neuronas y tal el que no se las quiera matar mucho entra aquí ve unos vídeos y ya está no hay no hay marido hay otro que yo le recomiendo este ya es marxista abierto es una corriente que se llama marxismo abierto es decir que no se cree mucho de las cosas que dice Marx que se llama John Holloway este es un escocés que vive en México en Puebla muy amigos zapatistas y que el último libro que ha sacado que es interesante se llama agrietar el capitalismo es decir no la toma el palacio de invierno sino las grietas en el sistema capitalista y la fundamentación en este caso por ese lado bueno Boaventura Boaventura Sousa Santos tiene también muchos libros cualquiera de ellos lo ponen en internet y le salen en 5 o 6 libros Boaventura yo le recomiendo una lógica que él plantea que es democratizar la democracia esto que hemos estado hablando es democratizar la democracia es decir no solamente hacer un sistema electoral mejor sino hacer otros sistemas en paralelo a la electoral en ese sentido y él ha trabajado mucho por ejemplo en todo lo de Porto Alegre ¿Puedo recomendar una página web? Claro, claro Bien he conocido hace poco una página web que se llama democracia 4.0 Ah, sí ahora hablamos de eso yo he mandado una petición al Congreso y me llaman el respondiendo que la van a examinar lo que pasa es solo poquito no lo van a hacer incluyendo el caso tenemos que ser millones los que mandemos para votar directamente desde casa al Congreso a las cosas más importantes una cosa importante y mal examin que podríamos estar en la red proponer cosas del gobierno por ejemplo las cuentas de ahorro no son de ahorro mal engañado entonces que sean de ahorro A ver la idea de democracia punto cero que son unos muchachos de Sevilla que han tenido una idea genial y que en el Hotel Madrid estuvimos discutiendo en noviembre con ellos es esta idea que yo antes también sugería que usted acaba de recordar y es que a través de internet se pueda mandar directamente al Congreso propuestas de la ciudadanía y que cuando alcance un nivel determinado de un volumen determinado en la misma eso ya se puede hacer en N-1 es decir en la página del movimiento que es N-1 CC ahí hay un sistema que se llama Propongo y en Propongo uno puede ya entrar y apoyar determinadas propuestas el debate que yo les sugería a los compañeros de democracia 4.0 es a ver antes de hacer un sistema de democracia electrónica en el Congreso que para empezar el PP y el PSOE no van a hacer ni caso y algunos otros tampoco porque no lo probamos antes nosotros aquí yo soy muy partidario de por qué entre las asambleas y los grupos que estemos aquí no nos ponemos de acuerdo usando esas herramientas porque esas herramientas nadie nos puede prohibir usarlas quiero decir porque entre las asambleas de la laguna Santa Cruz no sé qué tal 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 no empezamos a hacer un sistema que funcione porque las cosas cuando funciona después se pueden proponer a los otros sitios pero proponerla al Congreso para que la agarre el señor Rajoy o alguno de sus ministros la desvirtúe y la deje en medias tintas a mí me parece un poco peligroso entonces el sistema y la ventaja que tiene democracia 4.0 es que técnicamente es viable esto es lo que ellos demuestran técnicamente es viable en estos momentos que con sistemas electrónicos podamos hacer que la ciudadanía que tiene acceso a la electrónica esa es otra que no es toda pero bueno se podría ver el sistema meter en el Congreso o en donde sea en el sistema de planificación de las cajas ahorros o donde sea meter propuestas directamente y técnicamente eso se puede hacer eso no tiene mucha dificultad técnica lo que tiene es la dificultad política entonces ¿cómo se organiza esa cuestión de ahí tenemos que trabajar mucho más todavía pero técnicamente en estos momentos es viable pero claro yo digo yo soy muy partidario de que primero experimentemos nosotros primero demos el ejemplo nosotros para no exigirle a otro lo que nosotros no estamos haciendo no vaya a ser que le pidamos democracia al país cuando en el partido de uno no hay democracia no vayamos a pedir democracia por ahí cuando en el movimiento vecinal o en el movimiento sindical no hay la misma vamos a construir de abajo arriba de acuerdo pues entonces construyamos de abajo arriba y entonces empezamos a probar que esto y con tranquilidad es decir yo cada vez que me hago mayor me pongo más tranquilo en esto es decir no tengo prisa en tener la solución mágica lo que tengo prisa es en que empecemos a trabajar seriamente de abajo para arriba porque esto es una cuestión lo digo yo siempre esto en 200 años se arregla porque en 200 años o menos se cae el imperio eso seguro el único problema como decía un amigo mío que no se me caiga en la cabeza a mí Raúl Ziveki que es el último que les he puesto ahí Raúl Ziveki es Z Z-I-B-E-C-H-I disolver el poder y tal él lo que propone son claro y me parece muy bien centros de resistencia cuando nos llegue la crisis que ya nos ha llegado financiera la crisis del petróleo que no hemos hablado de ella pero es otra de las gordas que nos viene en una generación es decir la escasez de petróleo va a ser la subida del precio del petróleo por lo tanto el turismo en Canarias no sabemos lo que le va a pasar y los coches que manejamos nosotros tampoco sabemos a qué precio se nos va a poner la gaso que eso ya se imaginan ustedes la crisis que puede ser y otra serie de crisis mientras llegue o no llegue esas crisis que grupos podemos hacer de resistencia en la vida cotidiana para vivir mejor no para tener más cosas sino para resistir con lo que se nos viene encima es gordo entonces bueno donde organizamos las fiestas para divertirnos que no sean consumistas donde organizamos sistemas de educación donde organizamos sistemas de salud que no dependan de las multinacionales farmacéuticas donde todo eso es lo que tenemos que ir pensando no solamente en transformar el mundo mundial que eso en 200 años yo creo que ahora desde Inglaterra etcétera todo el lío este de ¿cómo diría yo? del decrecimiento es decir nuestro objetivo para vivir mejor no es crecer más no es tener más coches porque cuantos más coches metamos en Santa Cruz vamos más despacio en Santa Cruz entonces tenemos que inventar otra cosa ¿cómo nos podemos mover mejor en Santa Cruz o en La Laguna o en Madrid o en donde sea? porque el objetivo es moverse moverse tranquilamente sin estar gritando al otro tipo de la ventanilla de al lado es decir ¿cómo podemos hacer eso para que sea más agradable la vida en definitiva? y eso empieza a ser incompatible con el aumento de poder de las multinacionales de los automóviles de las farmacéuticas de no sé qué y de todas esas cosas incluso monedas propias nosotros en concreto Loli y yo que estamos viviendo ahora en un islote allá en la Sierra de Madrid estamos en un grupito 20 familias se llama Cercalejo en Transición vamos a hacer en el 20 y no sé qué de abril una reunión estatal de pueblos en Transición y son grupos de resistencia que bueno a ver cómo nos lo montamos el otro día salimos en la tele ya nos lo han dicho aquí pero nos metieron en un programa horrible las manipulaciones de la tele es decir nosotros allí diciendo que usábamos energías solares que hacíamos que en los coches llevamos varia gente que tenemos huertos comunitarios que tenemos trueque que tenemos todas esas cosas y nos meten en un programa allá de que de que aquello lo hacíamos porque no nos quedaba otro remedio resulta que uno era arquitecto otro profesor de universidad otro no sé qué tal y cual lo hacemos por convencimiento o sea por finalidad no por nos metieron en un programa horrible manipularon estamos muy cabreados pero es evidente que eso llama la atención es decir cómo podemos vivir de otra manera mejor mejor con más calidad de vida pero no necesariamente teniendo más consumo sino a veces incluso teniendo menos consumo en términos monetarios pero más calidad de lo que consumimos eso es un reto que va más allá de todo esto pero va muy parejo ¿Ligado con la permacultura y todo esto sí el concepto del no hizo lo que sí 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 la permacultura de recuperar los bosques y sí 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 Tomás a ver yo recuerdo en la universidad que la dimos sobre el ICM después en el encuentro de experiencias participativas recuerdo que se recaló mucho que no se ejerciera toda la responsabilidad de definir los fines la solución en el 15M y yo creo que eso es una cuestión importante porque tengo la sensación de que hay unas diferencias de aquí y mira que yo no o sea he estado vinculado muy poco con el 15M pero es que me parece una presión tremenda porque como bien decías hasta de grupos de izquierda de partidos políticos de izquierda están planteando ¿dónde está el 15M ahora? ¿dónde están los indignados ahora? como queriendo decir oye vele venga ven las soluciones salgan a la calle hagarnos el programa sí entonces dejar un poco claro que lo que se plantea es lo de los sistemas paralelos ¿no? para más democracia más participativa más real pero que eso tiene que recaer en grupos motores y en la sociedad en conjunto no solamente en los movimientos vinculados al 15M es que honradamente yo no sé lo que es el 15M ni quién es el 15M porque una de dos o es el 99 o el 70% entonces vaya usted a buscarlo ¿dónde está? o son esos grupitos motores dinamizadores que eso sí están ahí pero claro el movimiento es otra cosa es decir una de las cosas que decía un compañero mío de allá pero este es un movimiento raro no tiene ni nombre fíjese que llamarse 15M o sea lo primero que hace un movimiento una asociación es ponerse un nombre yo soy no sé qué y aquí lo primero que digo no se pusieron ningún nombre el nombre de 15M se lo ha puesto la prensa los indignados porque unos señores querían vender el libro de los indignados y decían estos son los indignados pero a nadie se le ha ocurrido decir allí dice ¿cómo nos llamamos? ¿para qué no queremos llamar nada? ¿me explico? ¿se puede producir el famoso efecto este de de legar responsabilidades? cuando uno mira por la ventana y está sucediendo un delito y dice no, ya hay amada del vecino entonces creo que puede darse eso como siempre los jóvenes tienen razón la reflexión por lo que ha dicho la compañera parece que para que algo funcione ya tiene que estar funcionando es decir hay que subirse en marcha y lo que un poco sí por disponibilidad porque está mucho parado mucho joven desocupado etcétera pero también por poco por moral o por ideología está sucediendo que esa gente se está desgastando entonces y eso le responde un poco a lo que tú comentabas antes haga nada y tal para que volvamos a ver que se está haciendo no, no depende de lo que tú estás diciendo del día a día incluso en tu propio edificio es decir tú no vas la iniciativa para organizarte en tu vecindario etcétera y eso está a manos de todos una de las cosas una de las cosas más bonitas que nos sucedió en Madrid es que empezó a conocer la gente del barrio de repente en una asamblea claro sobre todo en los barrios grandes donde había 100 o 200 personas en una asamblea pero tú estás en esto ah pues sí sí pero tú pero tú eres del tercero izquierdo pero tú eres del cuarto derecha claro nadie se conocía en 10 15 años porque no había los movimientos que había en los 80 digamos en los 70 en donde la gente más o menos y se empezó a reconocer mucha gente y todo es un efecto como diría yo vital no político sino vital de reconocerte oye pues mira si somos más de los que pensábamos y no sé qué fue un efecto bonito en el pueblo nuestro que somos un pueblo de 1500 habitantes nos juntamos unos 60 en la plaza mira que en un pueblo de 1500 es difícil no conocer a gente bueno pues había mucha gente que no conocíamos y que se llegaron allá a meter y que desde entonces nos conocemos y hacemos cosas juntas no yo un poco eso que se habla de dónde está el 15M o qué es el 15M o qué ha sido esto y una de las cosas que yo creo que hay es la autoorganización es decir lo que tiene lo que hay es que la gente sabe cómo autoorganizarse ahora mismo y ante un problema de su edificio con Urbis o con Tensea montan una asamblea y yo no sé si eso es 15M yo sé que la gente se está empezando a autoorganizar y eso es algo decía esto antes también a veces es incluso en defensa propia es decir para aguantar la que se viene o hacemos ya una asamblea del 15M aquí o nos vamos a cenar o sea y yo en estos momentos prefiero irnos a cenar gracias aplausos 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 gracias